Hola que tal mis amigos, como están? Nuevamente su amigo Juan Antonio Iguajardo, el arriero papá, desde las enramadas de los Ramones, Nuevo León, México. En esta ocasión vamos a preparar una deliciosa cabra en barbacoa para festejar y agradecer la presencia de mi buen amigo, amigo personal, amigo de todo Nuevo León y amigo de todo el mundo, nuestro candidato a la gobernatura y próximo gobernador, el ingeniero Fernando Larrazado. ¿Cómo estás? Bien, bien, arriero. Aquí andamos en los Ramones, Nuevo León, iniciando la campaña, pero qué mejor de iniciarla con un buen desayuno, con un buen amigo, experto, como alcalde y experto para cocinar. Eso, eso está chulado, vas a ver qué bonito y qué rico y qué delicioso va a salir nuestro guiso. Ahí, estén pendientes Rosa, continuamos. Ánimo a ganar. No, no, qué bueno que viniste. Gracias, no, al contrario, gracias aquí por invitarnos. Este, yo sé que los platillos que preparas están, preparas están muy sabrosos y no podía dejar de venir a hacer campaña aquí contigo. Gracias, gracias. Seguro que se quiere mucho. Sí, muchas gracias. Y pues una vez aprovechamos el, el, el desayunito aquí con barbacoa. Vamos a prepararnos, tenemos una cabrilla en, 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 en barbacoa, dos cabrillas ahí que pusimos y vamos a preparar ahorita mientras que la sacamos, vamos a preparar cilantro, bien picadito, cebolla, una salsa matrana que ya tenemos por aquí. Ok, mis amigos, continuamos Rosa. Vamos a ver qué tal nos salía. Échale, ingeniero, vamos a darle. Vamos a, a ensuciar un cantito, las gotas. Este es trabajito, trabajito de hombre. Ay, disculpen la polvadera, papá. Ahora sí, sí. Una, dos, tres, véngase. Vámonos. Un Fernando no va a haber sorpresas para Nuevo León, él es la primera pieza. La arrasada, al estar más que listo, es honesto, leal y además es sencillo. Un aplauso pa' Fernando, pa' que reactive la economía. 14 horas. 14 horas, sí, sí. Yo me imagino lo rico que es estar esto. Mira nomás. Mira nomás. Con penca y me gaita. Juntos con Fernando Larrazábal. Mira. Éxito rotundo. De una buena... Se va solito el hueso. De una buena barbacoa. Mira nomás. ¿Cuánto tiempo lo calienta este pozo? Se lleva un promedio de unos 22 troncos de mezquita, este grueso, de unas 8 pulgadas por 30 centímetros. Sí. Entonces ya, ya que está esto, puse la cabrilla en aguasal. Ajá. Sí. Durante casi cuatro horas. Ya estando el pozo listo, fuimos y cortamos las pancas de maguey. Sí. Sí. Y preparamos el costal disto. Es muy importante este tipo de costal para que no se te queme. Sí. Entonces, esta parrilla de tela la hacemos como protección del costal, para que no haya fallos. Sí. Este... Este... Luego, hice un adobo a base de chile ancho, chile cascabel, ajo, pimienta, comino, achate, lo licué. Mínimo son 12 horas los que debes de tener. ¿Y esta cómo aprendiste a hacerla, Río? Mi papá... ¿Tu papá te enseñó a hacerla? Me enseñó a hacerla, sí. A cómo calentar el pozo, cómo usarle el maguey, que no tenga fuga. Que no te... Por eso le pones la tierra, ¿no? Exactamente. Sí. No pude nada. Ya cuando le pones la tierra, tienes que humedecerlo, para detectar que no haya fuga. Esto es lo mejor. Esto es lo mejor. ¿Por qué? Porque... Estos animales no prueban... Nada. Totalmente orgánicos. Orgánicos. Sí. No prueban las que... Puro monte. Sí. ¿Vas a probar? Seguro que sí. Mira. Mira. Mira, dije. Así. Así. Se va para allá. Sí. Le echamos... Cebollita. Este taco no le cabe ni la sal. Un taco. Un taco. Nuevamente, su amigo Juan Antonio Guajardo Larriero, ahora acompañado aquí con nuestro próximo gobernador, el ingeniero Fernando Larrazábal. Sí. Hombre. Capaz. Tenaz. Con visión. Con conocimientos. Un gusto de convivir aquí contigo, Arriero. De verdad. Disculpen el antojo, pero es inevitable venir a hacer campaña, ¿no? Convivir con el Larriero. Y este rico taco. Desde las enramadas, los Ramones, Nuevo León, México. Ay, papá. Disculpen el antojo, ¿no? Saludos. Saludos. Y más, y más, y más, y más, y más, 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 más progreso pa' Ramones. ¡Más, y más, y más, y más, y más, más! ¡Más, y más, y más! Por favor, te quédate a la campana. En tu canal, muchas gracias a todos! En vez de cero, es que no los han regado con agua Del río Floreo me puse a amar A una mujer con la ilusión de amar ¡Venita mamá! ¡Ándale Martín! ¡Júmase! De esas tres que van pasando Lo mejor te gusta valedor Es saber, vestido blanco me parece la mejor Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar ¡Venita mamá! ¡Yay, yay! Ya me voy a la barranca a sembrar surcos de arroz Yo te enseñaré chaparra como ser Mancuernando me puse a amar A una mujer con la ilusión de amar ¡Venita mamá! 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 ¡Venita mamá!